Música Mirado de verde y espero que estés muy muy bien Quiero hablarte en esta ocasión de los ritos de paso que son unas prácticas preciosas que sirven para celebrar cambios importantes en nuestra vida, ciclos que se cierran y ciclos que se abren Vamos a empezar definiendo que es un rito de paso Un rito de paso es una celebración que se realiza normalmente de manera grupal para celebrar, valga la redundancia, un cambio de estatus un ciclo que se cierra y otro que se abre Cuando me refiero a cambio de estatus me refiero a dar un paso evolutivo en una jerarquía personal No estoy hablando de estatus de clase, ni de dinero, ni nada de eso Me estoy refiriendo por ejemplo a una boda en la que yo paso del estatus de soltera al estatus de casada El hecho de unirme con otra persona en matrimonio y que haya alguien que esté oficiando esa ceremonia implica ya un rito de paso Hay una persona que guía la ceremonia y hay una persona o dos en este caso que se someten, se inician hacen de iniciados en este cambio Entonces, ¿qué tipo de ritos nos podemos encontrar? Pues el rito del nacimiento Por ejemplo, la cultura cristiana lo celebra con un bautizo Nos podemos encontrar incluso antes del nacimiento el rito de la mujer que pasa de ser mujer a madre También la mujer sigue siendo madre, sigue siendo mujer pero la mujer que se queda embarazada entonces se celebra el famoso Blessing Wave que también está la versión un poco más comercial que es el Baby Shower Nos podemos encontrar incluso el ritual del cumpleaños Cuando yo cumplo años, cambio de estatus me hago un año mayorcita Entonces también aquí hay un cambio energético cierro un ciclo y abro otro Nos han dicho muchas veces eso de feliz vuelta al sol Nos encontramos incluso también otros ritos como cuando empezamos a menstruar Es el rito ese de la primera sangre, la menarquía que de alguna manera es un poco la versión de la fiesta de 15 que se celebra en América Latina cuando la niña es simbólicamente presentada en sociedad por el padre y se hace una fiesta en su honor Otro rito de paso podría ser el de la retirada de la menstruación Cuando dejamos de menstruar y dejamos de ser cíclicas y empezamos a ponernos en modo energía de la chamana ese despertar de mi energía más poderosa Recuerda que yo he dicho varias veces que para mí la hechicera, la chamana es el arquetipo menstrual que más nos conecta con el poder personal hasta el punto de cuando se nos retira el periodo porque hemos llegado a esa edad y lo hacemos de una manera como con conciencia con poder y cuando hemos ya alcanzado esa madurez física y emocional en todos los aspectos conectamos con la arquetipa que más poder nos da Y otro rito de paso pues por ejemplo sería la muerte El funeral también que celebra de alguna manera el cambio de estatus es la despedida de esta persona para pasar a otro plano de existencia o para lo que nuestras creencias nos digan o nosotros sentamos que pasa ¿Para qué me sirve celebrar un rito de paso en mi vida cotidiana para mi bienestar personal? Pues para muchísimo Un rito de paso puede ser cualquiera de estas fiestas que te he marcado cumpleaños, boda, bautizo, comunión fiesta de 15, primera regla pero también podemos hacer un rito de paso para cerrar una historia Normalmente hacemos un acto psicomágico que bueno, no deja ser un rito de paso Si yo por ejemplo he resuelto una historia personal he terminado una relación de pareja por ejemplo y estoy en ese momento en el que quiero quemar todas las fotos que tengo de mi espareja y quiero quemar todas las cartas de amor me estoy poniendo un poco antigua porque ya ahora las fotos van por whatsapp y en todo caso bueno, es que ya ni emails mensajes de voz pero vamos a imaginar que tenemos cartas y papeles las que usamos un poco más prehistóricas el hecho de coger la papelera y empezar a poner ahí todas las cartas de amor y todas las fotos evidentemente recorto mi cara y pongo las fotos del sultanito de turno y prenderle fuego y decirle adiós no vuelvas nunca más y cuando el fuego ya transmutador quema todas esas fotos pues yo me quedo con la sensación de me he sacado un peso de encima ya puedo volver a empezar de cero quizás no me apetece conocer a nadie mañana pero ya me pongo en predisposición de sanarme y de ponerme a mirar por mí eso es un reto de paso has pasado del estado de estar con alguien con quien no podías o querías estar más cerrar la relación cerrar esa historia cerrar ese ciclo y ahora predisponerte abrirte para que aparezca alguien nuevo pues eso es un reto de paso es un acto psicomágico pero implica lo mismo a fin de cuentas porque el reto de paso tiene una parte también psicomágica tiene una parte simbólica en la que creamos un ritual creamos una práctica que nos acompaña en ese devenir a nuestro nuevo estado por lo tanto podrías celebrar actos psicomágicos y ritos de paso cada vez que tengas la necesidad de cambiar de estatus en algo cuando hayas cerrado algo necesitas celebrarlo un reto de paso sencillísimo cada vez que te baja la menstruación te lo he comentado también en alguna otra ocasión es importante cuando tienes tu primer día de sangrado en tu ciclo celebrarlo porque al celebrarlo de alguna manera estás cambiando ya patrones inconscientes de en vez de decir otra vez estoy con la regla que dolor que asco decir que alegría ha vuelto mi lunita estoy nuevamente con mi lunita entonces ese día dentro de mis posibilidades hago algo algún pequeño gestito algún pequeño acto que a mí me implique celebrar pues por ejemplo comer chocolate irme al cine hacerme un regalito entonces de alguna manera estoy celebrando que he cambiado mi estatus de hechicera a anciana sabia que estoy liberando ese cambio de estatus me implica soltar liberar descansar parir ya sabes que la menstruación es un parto un poco diferente a lo que estamos acostumbradas pero un parto a fin de cuentas entonces bueno he cambiado de estatus he cambiado digamos de rol y estoy cerrando una historia estoy cerrando un ciclo entonces ahí tienes un mini rito de paso que puedes hacer cada mes cada vez que menstrues y esto nos sirve para darnos poder porque nos estamos recordando todo el tiempo que estamos evolucionando que estamos cambiando que nos estamos superando y nos acostumbra a celebrar a sanar desde la alegría porque los ritos de paso salvo el rito funerario que no suele ser un rito alegre ni de diversión bueno en las películas americanas sí que los vemos que comen y beben con mucho gusto pero bueno hasta donde yo conozco de mi cultura no suelen ser ritos alegres pero exceptuando ese sí que es bueno acostumbrarnos a celebrar esos pequeños cambios esas pequeñas cosas entonces puedo crear ritos de paso sencillos puedo hacer cosas muy elaboradas también pero puedo aprovechar cualquier circunstancia cotidiana de mi vida que yo considere que la cierro la sano la supero para hacer un rito de paso no tengo que esperar a un cumpleaños a una boda para hacer un regalo o para hacerme un regalo o para celebrar puedes celebrar todos los meses que te bajas la regla todos los meses puedes hacerte un pequeñito rito de paso y tú eres en ese punto tu guía tu acompañante la que recibe y la que se regala en línea general es un rito de paso si quieres nos podemos poner con un rito de paso un poquito más grande quizás algo como la menstruación que prefieras celebrarlo más bien tu solita porque además fíjate que los vas a celebrar tu solita porque estás en modo bruja en modo estás transitando de la hechicera a la bruja entonces en ese momento recuerda que no estamos para estar como con mucha gente estamos como más recogiditas pero vamos a suponer otro rito de paso vamos a suponer un cumpleaños una blessing way o simplemente que te has comprado una casa y quieres hacer una especie de inauguración y tienes un rito de paso también pues por ejemplo puedes organizar algún tipo de evento invitar a la gente con la que tú quieras compartir es importante que tú resuenes con la gente con la que quieras compartir trata si es un rito de paso de no invitar a gente por compromiso porque esa energía se queda ahí y es importante que tú recuerdes después si haces fotos que tú te sientas cómoda con todo lo que pasaba con todos los integrantes puedes elegir alimentos también comida para compartir algún tipo de buffet puedes compartir bebidas puedes compartir bebidas alcohólicas también depende del evento yo era un rito de paso para un despertar de la doncella o una coronación de chamanas para mujeres que no menstruan no pongo alcohol pero para una fiesta por ejemplo este tipo una inauguración de mi casa nueva de mi nuevo hogar celebro mi nuevo hogar celebro mi nuevo santa santorún yo sí pues puedo poner ahí por ejemplo alcohol entonces lo organizo de manera alegre invito a las personas con las que quiero estar y siempre hay una parte de ritual ¿no? entonces cuando hablamos del rito como tal entonces ¿qué tipo de rituales puedes hacer en este caso? pues por ejemplo puedes dirigirlo tú o lo puede dirigir a alguien si por ejemplo es mi casa y yo soy la sacerdotisa de mi espacio sagrado digámoslo así si hablamos de tu casa como un templo yo dirijo mi ritual pues a lo mejor puedo hacer una pequeña meditación también a lo mejor antes de empezar con los jolgorios porque después de unas copas a ver quién quiere meditar pero puedo por ejemplo simplemente hacer un brindis también eso puede ser también un acto psicomágico en el brindis puedo agradecer a esas personas que están ahí conmigo puedo recordar cómo me acompañaron cómo estuvieron puedo reconocerlos a ellos también puedo recibir de ellos elogios palabras puedo pedirles que digan algo qué les parece el entorno cómo me ven en ese momento evidentemente normal cuando se hace con mucha conciencia no te van a decir ni bromas así estúpidas ni te van a decir nada que te tire abajo de alguna manera también es una forma de darle a esa casa esa energía nueva y bonita para que empieces allí como tu nueva vida y entonces después puedes hacer el brindis y el brindis sería como el cierre del rito porque los ritos se tienen que cerrar cuando hacemos por ejemplo algo ya un poquito más más de dentro un rito de paso para un cambio menstrual por ejemplo para una para una niña que empieza a menstruar que lo suelen hacer con las amigas pues también hay una parte de fiesta hay una parte de merienda hay una parte en la que viene la familia se le hacen regalos a la niña y la parte de ritual en este caso si es interesante que la haga otra persona que la haga normalmente una mujer adulta y al ser posible que tenga pues ciertos conocimientos sobre el devenir de la energía cíclica y que pueda compartir de una manera didáctica amena y divertida para esas niñas como es el cambio de la menstruación entonces ya podemos aquí empezar a volar si queréis podemos empezar a jugar podemos empezar a a crear una carpa roja un círculo de mujeres podemos hacer juegos podemos hacer pequeñas meditaciones podemos contarlo a través de un cuento entonces también depende mucho del rito de paso vamos a buscar gente de fuera que nos ayude a crearlo o vamos a buscar simplemente gente que lo comparta con nosotras pero sí que es importante quedarte con la idea de que es una celebración y que es a tu gusto que hay ceremonias que suelen estar estructuradas hay gente que trabaja haciendo ritos de paso de manera profesional y que tienen ya sus protocolos de intervención para una blessing way para una boda incluso para los bautizos pero atrévete también tú a crear los tuyos propios atrévete a darles forma atrévete a a moldearlos atrévete a poner esa parte tuya esa chispa tuya eso es como muy muy importante recuerda que un rito de paso implica que estamos en proceso de evolución un rito de paso nos recuerda que estamos avanzando que estamos cerrando etapas y que estamos abriendo otras entonces no tengas miedo de celebrar no tengas miedo de celebrar incluso que estabas triste por algo y de repente esa tristeza por esa historia se pasa en el momento en el que esa historia se recoloca en su sitio o ese duelo se supera un rito de paso puede ser también salir de un duelo salgo del llanto por esta persona por esta historia por esta situación y empiezo otra vez a ver la vida eso es un rito precioso también todas las historias que abrimos todos los ciclos que abrimos se cierran y todos los procesos son como la vida cíclica empiezan con una energía con una acción se asientan empieza después ese devenir se mira hacia adentro se introspección y finalmente mueren entonces vamos a celebrar que hay vida vamos a celebrar que los procesos se terminan pero que también se abren otros vamos a ponernos en esa actitud y cuando nos acostumbramos a celebrar desde ahí cuando nos acostumbramos a hacer nuestros ritos de paso nuestros actos psicomágicos sencillitos y después los extrapolamos a grandes actividades nos acostumbramos a vivir en esa energía cíclica que es la que nos mueve a nosotras nos acostumbramos a reconocer esa energía de vida y muerte de inicio y de final y nos hace ser más coherentes con nosotras nos hace ser más felices así que te invito a que crees tus rituales a que crees tus ritos a que no necesites la aprobación de nadie de nadie que se haga llamar experto porque tal y como tú lo hagas está perfecto recuerda como he dicho ya en otras ocasiones que la espiritualidad que funciona la sanación que funciona es aquella que va acorde conmigo y yo soy partidaria de procesos de sanación sencillitos sin mucha floridura sencillos concretos y potentes y así es como la magia sucede espero que te haya gustado que te haya servido el vídeo espero que tengas ideas maravillosas que pongas en marcha y por supuesto me encantará que me cuentes cuáles son tus ritos de paso cuáles son tus rituales cuáles son tus actos psicomágicos y que me compartas también algún secretito de cómo lo haces tú nos vemos pronto chao ¡Gracias!